¡Cachorros! Los llamé porque les tengo una buena y una mala noticia. ¿Cuál prefieren? Mejor la mala noticia, jefe Ryder. La podremos superar con la buena noticia. ¡Gallineta se enfermó! ¡Oh, qué mala noticia! Lamentablemente, esa no es la mala noticia. La mala noticia es que la alcaldesa Goodway debe cuidar a Gallineta y no podrá organizar la fiesta de Halloween. ¡Ay, no! ¡Esa es una terrible noticia! ¡No vamos a tener ninguna fiesta de Halloween! ¡Ninguna buena noticia nos va a poner contentos! ¿Y cuál sería esa buena noticia? La buena noticia es que nosotros organizaremos la fiesta de Halloween. ¡Eh! ¡Sí! ¡Yupi! ¡Bien! ¡Qué divertido! ¡Yujú! Marshall, tú y Everest se encargarán de la decoración de Bahía Aventura. ¡Esto debe quedar de miedo! ¡Entendido, jefe Ryder! ¡Qué divertido! ¡Sky! Tú y Rocky se encargarán del cóctel. Deben organizar todo lo que comerán nuestros invitados. Y también deben preocuparse de que todos los dulces sean de Halloween. ¡Entendido, jefe Ryder! ¡Muy bien! ¡Vamos, Rocky! ¡A trabajar! ¡Seremos una super pareja! Robin, tú te harás cargo de la organización del desfile de disfraz. ¡Excelente, jefe Ryder! ¡Ya estoy pensando en mi super disfraz para lucir en el desfile! Chase, necesito que patrulles por la ciudad, por si alguien necesita de tu ayuda. ¡Chase será a cargo! Zumba, tú patrullarás la bahía. ¡A sumergirnos! ¡Sky! ¿A qué hora llegan las cosas para preparar el cóctel? ¡Ya no hemos puesto el disfraz y todavía no podemos organizar nada! ¡Ahí viene el jefe Ryder para que le preguntemos! ¡Jefe Ryder! ¡Estamos muy atrasados con el evento! ¿Qué vamos a hacer? ¡Todavía no llega el camión! ¡Sky! ¡Será mejor que sobrevueles por el lugar para ver si encuentras el camión! ¡Es hora de volar! ¡Apenas encuentre algo, les aviso! ¡Deprisa, Skye! ¡Ahí está el camión! ¡Qué bien! ¡Ay, no! ¡Cuidado! ¡Cuidado, señor! ¡Oh, no! ¡Wow! ¡Sí que es un desastre! ¡Oh, debemos sacar el camión rápidamente! ¡Nos queda muy poco para la fiesta de Halloween! ¡Sí, jefe Ryder! ¡Y no hemos hecho nada del cóctel! ¡Estamos muy atrasados! ¡Tranquilos! ¡Ha llegado el rey del rock! ¡Quiero resolver el problema en un momento! ¡Rabel llega a toda máquina para ser parte de las lágrimas! ¡Voy a recoger todos los dulces para la noche de Halloween! ¡Voy a recoger todos los dulces para la noche de Halloween! ¡No! 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 ¡No es mal que llegaste con los dulces! ¡Sí, Robby! ¡No te preocupes! ¡Aca está el encargo! ¡Por favor, recíbelo porque me tengo que ir de inmediato a organizar mi desfile! ¡Bien! ¡Vas a participar! ¡Por supuesto, Robby! ¡Allá voy! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahí va! ¡Ah! 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 ¡Muy bien, Anna! ¡Gracias! ¡Nos vemos en tu desfile! ¡Bueno, Peppa! ¡Te esperamos! ¡Tienes que salir de esta tormenta! ¡Gracias, cachorros! ¡Iré con mi hermano George! ¡Oh, yo no! ¡Qué buena invitación! ¡La nieve estaba arruinando toda la fiesta de Halloween! ¡Ah! ¡Crabajo! ¡Señoras y señores! ¡Bienvenidos al desfile de Halloween 2016! ¡Sean ustedes bienvenidos! ¡En esta mazarela veremos los mejores disfraces de la noche de bruja! ¡Comenzaremos con... ¡Con ustedes, Zuma! ¡Que viene disfrazado de pirata! Con un garfio de metal en su pata izquierda Y un parche también en su ojo izquierdo ¡Suscríbete al canal!